Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este viernes y ahora vamos a hablar de algo, a la lectura que en su momento les pudo haber pasado y es el bloqueo del lector, vamos a conocer de esto, por qué se da, cómo se sale, qué podemos hacer para evitarlo o sobre todo qué podemos hacer para no caer en ello. Esto vamos a platicar con nuestro estimado Becker, así el día se le dio, es el promotor de esculturas con el que vamos a hablar acerca de esto. Mi estimado Becker, buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, un gusto, como siempre, tener que estar por acá y hablar de la literatura y esta vez vamos a hablar de algo que nos ha pasado a todos, a mí como lector me ha pasado y creo que le ha pasado a la mayoría de las personas que nos ponemos y nos intrigamos, nos intriga un libro y cuando ya hemos leído bastante, no solo de eso, sino de diferentes géneros literarios, y en un momento como que decimos, yo no sé por qué no estoy leyendo, ¿qué me está pasando? Dejé de hacer lo que venía haciendo de manera continua y ahora estoy haciendo de manera desfasada y ya no me dilato tanto tiempo. Por favor, hablamos de esto. Sí, es una cosa interesante porque, como sabemos, para generar un hábito se suele necesitar de 21 repeticiones o hacerlo durante 21 días. Y aún así, con un solo libro uno puede caer en un bloqueo del lector, por culpa de un solo libro. No necesariamente que uno ya no lea para nada, sino que ya no esté leyendo con la misma frecuencia con que lo hacía antes. A mí me gusta definir el bloqueo del lector, porque no tiene una definición universal, como ya no leer con las ganas que se hacía habitualmente. O sea, leer casi casi que sin placer. Y eso es algo que ya no gusta y que ya no termina rindiendo un fruto para nosotros. Oye, te digo esto que me ha pasado, yo tengo un libro en el cual leo los otros, pero en ese libro me quedo en esa página, no paso en esa página. Y leo un libro muy interesante que habla acerca de lo que es el universo y específicamente las diferentes formas de galaxia que uno puede que encuentre en el universo. Pero yo me quedo en la página número 7, estoy pegado. Y leo los otros libros que estoy leyendo, estoy leyendo tres libros actualmente, y me quedo pegado en ese, en ese y uno avanza. No le hago esto, y avanzo de manera corta, avanzo tres líneas, avanzo un párrafo, avanzo con costo, y estoy en la página 7 y llevo como más de un mes en esa página. ¿Será porque alguien leí, y te lo digo, de manera de experiencia propia, porque el género no te gusta tanto, porque sentís aburrido ciertos temas o tópicos o palabras que emplean? Muy compleja, muchas veces. Que ese tipo que te diga en un momento como que, híjole, ya no estoy captando la idea. ¿Qué provoca esto? Al lector, ha sido incontino, porque me gusta leer, pero en ese caso, en ese y uno estoy pegado, el otro voy avanzando fácil. Sí, bueno, lo primero es que cuando uno empieza a sentirlo ya como un compromiso, como ese de tengo que terminarlo, ya es un signo de que en realidad uno debería dejarlo. Porque tal vez no es el momento, para no hacerlo por obligación, no es el momento quizá para ese libro en mi vida, o tal vez lo estoy tomando en momentos del día en que no es conveniente, tal vez cuando he llegado muy cansado del trabajo, o cuando estoy muy disoluto en otras cosas, en pensamientos de esto o de aquello, esperar quizá el momento para ese libro en específico, como bien me dice, está leyendo tres. Entonces, no necesariamente está bloqueado, sino que para ese libro no es quizá el momento. Sin embargo, muchas veces cuando uno es lector asido y está acostumbrado a leer varias cosas al mismo tiempo, como que saltan las alarmas al decir, bueno, ¿por qué este libro no entra? ¿Por qué? Y es justamente lo que está diciendo, tal vez el género, la complejidad de las palabras que usa, o incluso a veces la misma prosa, que la prosa de la no ficción, la prosa científica, suele ser enfocada como que los científicos escriben para los científicos, como que no tienen en cuenta que mucha gente afuera los lee sin necesidad de ser gente de academia. Exactamente. Entonces, quizá no es el momento preciso para ese libro, por lo cual hay que discurrir en lecturas un tanto más ligeras o que me llamen más la atención. En otra palabra, esto le puede pasar a todos. O sea, está hablando de verdad. Si está leyendo el libro, uno de los tips que está mencionando, por favor, mejor si ya se siente que no lo estás viendo con pasión, ya te sentís obligación, déjalo de hacer en ese momento, porque puede ser, eso es uno de los que mencionaba. Otro que decían también ahorita es el hecho de que puede sentirse muy complejo. Obviamente lo que escribió esa persona no va dirigido hacia el lector general, posiblemente va hacia la misma rama del que lo escribió. O sea, uno de los que no es el caso. ¿Cómo sale de esto? Ya pensé antes de dejarlo en un momento y deshacerlo en otro tema. ¿Cómo sale de esto? Bueno, lo primero es reconocerse uno mismo que está en un bloqueo de lector. Todos sabemos que dentro del ámbito de las adicciones, ¿verdad? El último que se da cuenta de que tiene un problema es justamente el adicto. Entonces, él debe de reconocerlo. Si uno se reconoce que está dentro de un bloqueo de lector, debe de empezar a trabajar en ello. Quizá a veces hay que darse un chance de descansar. No compararse. Por ejemplo, yo que estoy en comunidad de Bookstagram, a veces nos comparamos, este lee tanto, este lee tanto, y eso es perder el rumbo de lo que uno está haciendo. Yo no suelo ser un lector de varios libros al mismo tiempo. Sin embargo, actualmente lo estoy tratando de experimentar y me ha resultado. Sin embargo, si uno está en un bloqueo, no se recomienda leer tantas cosas al mismo tiempo, sino irse a cosas ligeras que tal vez un libro de 50 páginas, tal vez un libro de poesía que sea un tanto ligero, que a veces no lo es. Leer poco, poco a poco, 15, 20, 10 minutos en el día. Aprovechar los momentos en que uno tenga libre. También variar quizá el género. Descubrir nuevas cosas que pueden resultarle interesantes a uno. Y también, por otra parte, abrirse a nuevos autores. Releer tu libro favorito. Es una buena manera de lograr salir, porque siempre va a ser un libro que te va a gustar cuando te vuelvas a encontrar con él. Explorar los audiolibros, explorar las reseñas, explorar cosas interesantes. Yo suelo recomendar leer cuentos, un cuentecito al día. De hecho, tengo un club donde leemos justamente una vez a la semana un cuento para vencer el bloqueo lector. Y ahí, leyendo en comunidad, metiéndose a un club, uno se da cuenta de que no es una sola persona la que está pasando por lo mismo. Sino que a veces podemos compartirlo. Y que tal vez leyendo una hora entre todos, porque eso es lo que hacemos, leemos una hora, ya conseguimos leer algo, 15, 20 páginas en un solo día. Y lo podemos compartir, lo podemos discutir. Y así, poco a poco, uno va retomando el hábito. Ok. Qué interesante que se ha mencionado. El hecho de poder leer el libro preferido que a uno le encanta, le fascina y que lo ha leído varias veces, volverlo a leer para poder incorporar esa pasión. El leer cuentos que te permiten también, obviamente, interactuar y cambiar un poquito la faceta de lo que ven leyendo. Y el hecho de buscar autores diferentes para que puedas tener esa variedad de opciones. Mi estimado, en el tiempo a veces se va rápido. Claro, claro. Oíme, ¿cómo pueden hacer a través de la gente que está pasando por estas situaciones? O a qué grupo literario en los cuales pasan por esto, pero no tienen esa guía, todavía esa asesoría, y quieren tener tu guía, tu asesoría en estos temas de literatura y lectura? ¿Cómo se pueden abocar con vos? Claro, bueno, me pueden encontrar yo la red social que más utilizo para estas cuestiones de literatura es Instagram. En mi perfil, Beck Díaz, Beck-Díaz con dos Z. Ahí estamos constantemente, casi diario, publico algún librito que haya leído. Generalmente son libros cortos, de fácil acceso. Y una vez a la semana nos estamos reuniendo a través de Google Meets para hacer la reunión de lo que llamamos Cementerio Club, que es para procrastinadores y para gente con bloqueo lector. Ahí tienen el enlace en el perfil, lo pueden encontrar con facilidad. Entonces, hoy tienen la oportunidad de tener esta guía y de conocer mucho más acerca de la literatura, con mi estimado Beck-Díaz, el cual ahí desde la página de Instagram pueden perfectamente ustedes conocer más de todos estos tópicos y perfectamente también tener la asesoría de él en cualquiera de estos temas, si ustedes desean tener también esta guía. Así que terminamos la revista, hoy te agradezco, mi estimado Beck-Díaz, muchas gracias por habernos acompañado. Y entonces esperamos que tengan un excelente fin de semana, la pasen muy bien y lo esperamos el lunes, 8 en punto de la mañana. Buenos días, Nicaragua, nos vemos.